Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar es este estambre que se llama Dolly Sport. Es 100% lana virgen. Es de la marca TAM. Y voy a utilizar este color que es el color calabaza. Es un color muy bonito. También voy a utilizar unas agujas del número 4 milímetros. Empezamos. Para tejer esta puntada es múltiplo de 4 más 2 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir montando de 4 en 4. Y al final vamos a agregar 2 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla. Entonces aquí vamos a ir montando nuestros puntos. Llevamos. Bueno, ahorita los cuento. Yo voy a montar 12 puntos para que me salgan 3 motivos. Déjenme ver cuántos llevo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me pide 2 puntos de equilibrio. Aquí están 1 y 2 más 1, 2 puntos de orilla. En total debo de tener 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Aquí voy a hacer mis dos nudos para que no se nos recorra el estambre. Se me olvidó decirles que voy a tejer esta muestra con doble hebra. Pero ustedes también lo pueden tejer con una sola hebra. Sacamos una aguja. Y vamos a empezar aquí con... Vuelta número 1. Primer punto que es el punto de orilla. Lo voy a tejer yo al derecho. Y voy a tejer aquí 1, 2 revés. Y vamos a cruzar aquí nuestros puntos. Pasamos un punto. Tomamos el siguiente y lo cruzamos de esta manera. Y después lo regresamos. Y tejemos 1, 2 derechos. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Dos revés. Pasamos un punto. El siguiente pasamos por encima del punto que pasamos sin tejer. Después regresamos nuestro punto. Y vamos a tejer 1 y 2 derechos. Este sería nuestro segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2 revés. Pasamos un punto. Cruzamos nuestros puntos. Y cada uno lo vamos a tejer al derecho. 1 y 2 derechos. Terminamos aquí la vuelta con 1, 2 revés, que son los puntos de equilibrio. Y un revés más, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer 1, 2 derechos y 1, 2 revés. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. 2 derechos y 1, 2 revés. O sea, que vamos a tejer la vuelta como se nos vayan presentando los puntos, que son 2 derechos, 2 revés. Este sería el tercer motivo. Y terminamos aquí la vuelta con 2 derechos, los puntos de equilibrio, más un revés, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 2. Y aquí yo ya terminé mi puntada. Vamos a repetir vuelta número 1 y vuelta número 2. Solamente se compone de 2 vueltas. Aquí vamos a repetir vuelta número 3. Vamos a repetir la vuelta número 1, que es primer punto. No lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí 2 revés. Pasamos un punto y el siguiente lo cruzamos por encima y los regresamos. Ahora, cada uno lo vamos a tejer al derecho. 1 y 2 derechos. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez 2 revés. Pasamos un punto, cruzamos y cada uno lo vamos a tejer al derecho. Volvemos a repetir otra vez 2 revés. Pasamos un punto. El siguiente lo cruzamos por arriba. Y cada uno lo vamos a tejer al derecho. 1, 2 derechos. Y terminamos aquí la vuelta con 2 revés, que son los puntos de equilibrio. Y un revés más, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 3, repitiendo la vuelta número 1. Vuelta número 4, vamos a repetir la vuelta número 2, que es primer punto. No lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí 2 derechos y 2 revés. Vamos a ir tejiendo los puntos como se nos vayan presentando. 2 derechos, 2 revés. Volvemos a repetir otra vez, 2 derechos. 1, 2 revés. Y terminamos aquí con 2 derechos, que son los puntos de equilibrio, más un revés, que es el punto de orilla. Así es como terminamos ya nuestra puntada. Es solamente repetir 2 vueltas, la primera y la segunda. Y así es como ya nos queda más avanzada la puntada. Aquí está. Es un punto muy bonito, que lo podemos utilizar, también me gustó, para tejer un resorte. Así es como se vería, miren. Me gustó también, o para las mangas, para puños de mangas, también estaría padrísimo esta puntada. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. Espero les haya gustado la clase del día de hoy, y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.